Muy buenos días, Comisario Mayor Ramírez Luis, Jefe de Unidad Regional 4. En cuanto a lo que me decía, en cuanto a la declaración jurada del provincial, eso está en vigencia, sigue en vigencia en lo que nosotros hemos recibido en primer momento, esa declaración, eso sigue en vigencia y no hay necesidad que vaya a la Comisaría hacer certificación de firma. Y el nuevo y que va a seguir vigente hasta el día de la fecha es la declaración jurada de la Nación, en donde tiene que entrar una página trámiteadistancia.gov.ar, trámiteadistancia.gov.ar, ahí le van a pedir los datos personales y después entra un proceso y con suerte, porque esto está colapsado, esto le van a extender el certificado, el certificado de la declaración jurada. Esto es para transitar en la Ruta Nacional 34. Esto no hay necesidad de que vaya a la Comisaría también, eso ya viene de la Nación. También puede exhibirlo en el celular, porque eso va a ir a su celular cuando le manden de la Nación. El operativo de mañana va a seguir normal en cuanto a lo que se avecina, el tema de la fiesta de la Semana Santa y el control de los barbijos, que se va a dar cumplimiento en lo que dijo el Gobernador. Mil pesos de multa. Obviamente que se va a dar cumplimiento con la infracción, como dijo el Gobernador, la multa de mil pesos.